Bienvenido a nuestro canal Revista. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. Oguzan Koss, quien llegó a la agenda con la afirmación de que se divorciará de Demetostemir, con quien está casado desde hace 7 meses, llamó la atención con su última participación. Koss, que no pudo superar del todo la crisis de su matrimonio, fue en busca del hombro para sí mismo. El famoso cantante de pop te hizo sonreír con su participación. Demetostemir y Oguzan Koss, que entraron en la casa mundial con una magnífica ceremonia el pasado mes de agosto, llegaron a la agenda con el reclamo de que se divorciarían. Tras la afirmación de Virsen Altuntas de que el director casado con una actriz casada fue allanado en el tráiler del plató de la serie de televisión, las redes sociales se levantaron y la noticia, que se hizo de forma anónima, se inundó de críticas. Demetostemir y Oguzan Koss, quienes se confesaron su amor que comenzó en el verano de 2020 en los primeros días de 2021, no se caen de la agenda. La famosa pareja, que tuvo muchas crisis a lo largo de su relación, tuvo su mayor pelea en enero de 2022. El motivo de la crisis que experimentó el dúo, que dejó de seguirse en las redes sociales y dijo, ya no hay vuelta atrás, se citó como la razón por la que Koss estaba celosa del coprotagonista de Ostemir, su crew o Sills, en la película Ask Tactically. Sin embargo, el famoso músico logró recuperar el corazón de la bella actriz un mes después de la separación y le propuso matrimonio a Demet Ostemir. Las crisis en una relación no se resuelven con el matrimonio o los hijos. Aunque las crisis en esta relación llevan al matrimonio, su divorcio sigue en la agenda. En el mismo periodo, explotó la noticia de que Demet Ostemir se había ido de la casa. Acto seguido, cuando se habló de que había una crisis en el matrimonio de Demet Ostemir y Oguzan Koss, las dos noticias se reconciliaron y se convirtieron en agenda de las redes sociales. Luego se afirmó que la pareja se quitó los anillos y surgieron algunos detalles al respecto. De hecho, los ojos de Demet Ostemir fueron llamados recientemente en el estreno de la película Apologies de Oguzan Koss. Era una cuestión de curiosidad si Demet Ostemir, con quien Oguzan Koss, el actor principal, y su esposa separada, asistirían al estreno de la película Lo siento. Demet Ostemir había agregado color a la película Apologies de su esposo Oguzan Koss, en la que compartió el papel principal con Ibrahim Boyugak, con su voz. Esta noche fue el estreno de la película. Sin embargo, Demet Ostemir, que llegó a la agenda de su divorcio con Oguzan Koss, no acudió a la gala. En nuestra opinión, Demet demostró que la relación estaba en una crisis irreversible al no asistir a la gala. Mire nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras noticias. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra muy esperada noticia. Mientras todos los que protagonizaron la película asistieron a la gala con sus conyuges, Oguzan Koss, que se quitó el anillo de bodas, asistió solo a la noche. Ibrahim Boyugak dijo, te agradezco como director. La película tiene un sistema de respuesta de voz. Dio vida al sistema de respuesta de voz con su voz. La escena también fue muy divertida. Es por eso que me gustaría agradecer a Demet a través de ti. Mientras tanto, Oscar Aras, asesor de prensa de Oguzan Koss, tomó la palabra y afirmó que Demet Ostemir estaba en el plató de la serie de televisión Ánfara. Oguzan Koss, una de las parejas cuya decisión de divorcio se habla, respondió a la pregunta del reportero sobre el tema, créanme, somos un equipo maravilloso. Tenemos maestros aquí. Estamos hablando de nuestra película. No difundamos la noticia. Hablamos cuando nos encontramos. Creo que hoy no es el lugar para eso, dijo. Ahora, después de todo esto, se habló mucho de la publicación de Oguzan Koss el día anterior en las redes sociales. Al anunciar que tenía un problema de salud, Koss dijo, ¿alguien tiene más hombros? Te hizo sonreír con su nota compartida. Si volvemos a nuestro tema principal, supuestamente, el matrimonio de Demet y Oguzan llegó a su fin en poco tiempo, convirtiéndolos en el objetivo de su antiguo amor. En especial a los amigos en común de Can Yaman, quien mantuvo una relación con Demet Ostemir durante un tiempo, estaba claro que esta relación no continuaría. Se supo que Oguzan no estaría al lado de una chica como Demet. Según afirma la página de una famosa revista, Can Yaman aún no puede olvidar a Demet. Incluso en este proceso, cuando llamó a Demet Ostemir para pedirle apoyo, estuvo entre las novedades. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.